La campaña de San Miguel 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 Y arriba hay Santa María y una campana de 1470. Cuando vinieron aquellos reyes ya la escuchaban. Y es la única música que nos queda del pasado. Las campanas y los recuerdos. Por tanto, recuperemos el contacto. No tanta maquinita. Lograréis tanto vivir el momento presente. Tocar un poco. Queda bien tocarnos y sentir que estamos vivos. De verdad, es una gran alegría estar en Villena. De verdad, es una gran alegría veros. Pero me gustaría comer a un orejón que de día y de noche nos dijera que esto es funcionario. Gracias. No importa. Aprovechemos esto. Aprovechemos esto.